Robert Whittaker enfrentará a Marvin Vettori en este Fight Night y esto ocurrirá en París y pienso que será una pelea en la que Whittaker ganará, pero ¿acaso Vettori tiene algo de chance de poder alzarse con la victoria? Para Robert Whittaker esta segunda pelea interesante porque tiene un striking bastante bueno y está en un punto en el que le dio bastante pelea a Israel Adesanya en la segunda pelea y definitivamente más que Vettori e incluso algunas personas dicen que le ganó a Adesanya y le robaron la pelea, bueno no me voy a meter en ese tema. Sin embargo ambos han tenido oportunidades relativamente recientes de pelear por el título y eso es algo curioso en esta división, que Adesanya venció a Whittaker y antes a Vettori y a ambos ya los ha derrotado en dos ocasiones. Marvin Vettori tiene un striking decente pero su clinch, sus derribos y todo este aspecto de la pelea hace que tenga una pequeña oportunidad de ir ganando round por round. El único detalle es que Whittaker es mucho mejor en striking y tiene muy buena defensa contra derribos, de hecho tiene 83% en cuanto a defensa contra derribos. Whittaker sin duda es el favorito para esta pelea, su técnica sigue mejorando conforme avanza como peleador, hemos visto como ha ido mejorando incluso después de haber perdido el cinturón. Contra Teal se vio bien, solo que estaba ante un striker algo técnico así que tuvo ciertos problemas ahí pero en general se vio bastante bien y obtuvo la victoria. Contra Jared Kaner tuvo una pelea muy bien hecha por su parte, no obstante su mejor actuación hasta la fecha al menos que yo recuerde fue ante Kelvin Gastelum a quien le dio una paliza. Le ganó cada uno de los asaltos y lo hizo ver como un peleador que apenas va empezando siendo que Gastelum es el que le dio una pelea bastante cerrada a Desania, claro Whittaker también en la revancha pero Gastelum fue primero. Kelvin incluso comentó que no estaba seguro de si seguía perteneciendo a los mejores del peso medio porque Whittaker lo hizo parecer como un peleador amateur. Whittaker vino a enfrentar a Vettori me parece que en junio pero una lesión le impidió hacerlo y me da gusto que hayan agregado esta pelea a esta cartelera porque sin duda esta es una pelea co-estelar bastante buena. Aquí Vettori la tiene complicada porque a pesar de ser un peleador que ha mejorado mucho su striking vemos que contra strikers de élite como a Desania le dan bastantes problemas y es que Whittaker es uno de esos peleadores de élite, es un striker de élite. Marvin Vettori es resistente, presiona a sus oponentes y es un problema para muchos cuando implementa la lucha, generalmente peleadores como Kevin Holland que tienen que pulir sus habilidades en la lona. Su pateo no es el mejor, definitivamente es un campo en el que puede mejorar mucho así como ha mejorado su boxeo que claro sigue teniendo espacio para seguir haciendo ajustes pero en general yo creo que su striking ha mejorado bastante. Entonces con esto que comento definitivamente pienso que Whittaker tiene una pelea que no representa tanta dificultad en cuanto al striking y no lo digo como tratando de decir que Vettori sea malo sino que Whittaker está muy por encima en cuanto al striking. En cuestión de altura y alcance ambos están muy parejos pero hasta ahí llega porque Vettori no podrá derribar a Whittaker a mi parecer y con el boxeo y el pateo Whittaker lo mantendrá a raya con el pateo al cuerpo, a las piernas, un gran manejo de la distancia destruyendo su pierna delantera, llaveando y moviéndose, combinaciones veloces que marcarán la diferencia en las tarjetas de los jueces. No es como que Whittaker vaya a noquear a Vettori, en primer lugar porque Whittaker no tiene ese poder destructivo con su golpeo a su pateo y en segundo lugar y más importante Vettori tiene una mandíbula bastante resistente y no lo veo cayendo en seco. La única manera en que sería finalizado en esta pelea es que Whittaker lo lastime con una patada al cuerpo, caiga en la lona y lo siga para finalizarlo con ground and pound o claro también un buen golpe conectando a la mandíbula pero entiende el punto, tendría que ser por ground and pound porque no veo que caiga en seco. Pero en general veo a Whittaker ganando una decisión llevándose todos los asaltos, Vettori probablemente intentará derribarlo pero la defensa de Whittaker contra derribos no lo permitirá por lo que estarán un buen rato en la malla, sin embargo cuando el clinch se corte Whittaker conectará los golpes más efectivos, utilizará su característico pateo e incluso tendrá con su jab para seguir manteniendo a Vettori a la distancia. Pero claro esta es mi opinión y ahora quisiera conocer la suya, ¿quién creen que se llevará la victoria en esta pelea? Hasta aquí llega el video del día de hoy, si les gustó les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBlueSfolk y yo me voy pero nos vemos en el siguiente video, bye.